como en el 70% aparte de, esto fue el esfuerzo en los centros de vacunación pero las líneas express que establecimos en los centros de vacunación que ya están en la ciudad es decir, mandamos a los empleados en los autobuses y no era la facilidad, en algunos casos de que eso hubiera una línea express para nosotros llegaba el autobús cuando se podía la gente no se bajaba del autobús porque era de días, de noche no se podía entonces bajaba la gente, se vacunaba y se iba en el autobús yo creo que mucha de la gente de las empresas también fue por su propia cuenta en sus autobuses, en sus carros, perdón o bien a través de estas jornadas que hicimos también para llevar a la gente en autobús a que se vacunaran a los centros de vacunación que estaban establecidos por la ciudad Presidente, ¿podría volver a repetir el número de las cifras, por favor? Mira, yo creo que ahorita de los que nos, en los centros de vacunación llegamos al 70% yo considero que andamos en promedio entre el 50 y el 70% en las empresas porque aparte de este esfuerzo de vacunación en los centros de vacunación también la gente fue en autobuses de las empresas a vacunarse o por su cuenta a vacunarse yo estimo que andamos arriba del 50% fácilmente en las empresas si no es que más en las que hicieron este centro de vacunación andamos en el 74% promedio Gracias por ver el video